Queridas amigas y amigos, me alegra mucho compartir con todos vosotros esta jornada sobre igualdad de oportunidades en la empresa, justo la víspera de la celebración, mañana, martes, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Hace tan solo 10 días podía yo también participar en un acto estrechamente vinculado con este. En aquel momento se entregaban los premios al cooperativismo y a la economía social en Castilla y Lleón. Y hablábamos también de una vertiente fundamental, básica, en una sociedad de calidad, de progreso como tiene que ser la nuestra, de igualdad de oportunidades en el empleo y en la empresa. En aquel momento nos referíamos fundamentalmente al empleo de las personas con algún tipo de capacidad diferente, de las personas con discapacidad. Y abordábamos lo que en favor del empleo de las mismas y, por tanto, de su autoestima, de su autonomía, de su independencia, de su plena igualdad, están haciendo las empresas, las empresas de economía social, las empresas ordinarias y, específicamente, los centros especiales de empleo. Aquel día mostrábamos toda la magnitud de ese proceso muy empresarial y muy especializado. Hoy vamos a hacer referencia a otro de los grandes capítulos de una sociedad inclusiva de igualdad constitucional, como es el caso de la igualdad de oportunidades en el mundo de la empresa entre las mujeres y los hombres. Quiero felicitar a las entidades y empresas que acaban de recibir los premios Óptima, Castilla y León 2016, la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico y las empresas Aguas de León, Ambu Ibérica y Audioteca, que han merecido este reconocimiento por las medidas de acción positiva que han puesto en marcha para mejorar las condiciones laborales y profesionales de las mujeres en sus respectivas organizaciones y que, precisamente por ello, son hoy ejemplo del impulso decidido de la igualdad real en el mundo laboral. Un mundo este laboral en el que siguen existiendo desequilibrios evidentes entre mujeres y hombres en aspectos tan importantes como la formación y la promoción profesional, el propio acceso al empleo o las propias condiciones de trabajo. Y es que, en mi opinión, es esencial comprender que los avances hacia una plena equiparación entre mujeres y hombres en el ámbito laboral no solo significan, y esto ya es mucho, materializar un valor esencial de las sociedades democráticas modernas, como es el valor de la igualdad, sino que, además, y en la experiencia de cada uno de los premiados hoy, se pone de manifiesto, aportan innegables beneficios para el propio mundo de la empresa, de sus procesos, de sus resultados, caracterizándose así como un elemento más de la denominada economía inteligente, podríamos decir incluso mejor, economía humana. Y es que una empresa que respeta y promueve la igualdad de oportunidades no solamente es una empresa con valores, es también una empresa más eficaz, una empresa más competitiva y que puede disponer de ventajas competitivas frente a las demás en el mercado. Esta no es simplemente una idea voluntarista o filosófica, sino un hecho confirmado por muy recientes estudiosos. Así, un informe de COE y de Cepime de octubre pasado señala que la igualdad en la empresa, lejos de ser solo una cuestión ética, es un factor estratégico de competitividad empresarial, por lo que insta de forma clara y decidida a las empresas a aplicar estas políticas en su propio beneficio. En la misma línea se sitúan las conclusiones del estudio publicado el mes pasado por el Instituto Peterson de los Estados Unidos, que tras analizar 22.000 compañías pertenecientes a más de 90 países, confirma que el desempeño de las empresas mejora cuanto mayor es la proporción de mujeres en los puestos de responsabilidad. Un factor que muy poco a poco van teniendo en cuenta las grandes compañías cotizadas españolas. Así, y según un informe del IES publicado la pasada semana, el peso de la mujer en los consejos de administración del IBEX 35 se ha incrementado más de nueve puntos en los últimos seis años, pasando de poco más del 10% a casi el 20%. Dato, en cierta medida, alentador, pero que revela también lo mucho que aún queda por caminar. Y mirad, queridas amigas y amigos, casualmente, este es un terreno en el que han avanzado más o han avanzado mucho las propias administraciones públicas. Hoy, por ejemplo, permitidme la referencia más inmediata, la Junta de Castilla y León, y desde luego sin aplicación de cuota alguna, sienta en su Consejo de Gobierno cinco consejeras y cuatro consejeros. Y cuenta entre sus empleados públicos con una amplia mayoría de mujeres. Os hablo de en torno a 60.000 de los cerca de 84.500 efectivos totales de la Administración Autonómica. Algo que se debe, en parte, a la fuerte feminización de servicios como la sanidad, como la educación o como los servicios sociales, pero también y sobre todo a la rigurosa aplicación de los principios de igualdad, de mérito, de capacidad y de formación que rigen en el acceso al empleo público. La situación no es igual, como todos sabemos, en el ámbito del empleo privado. Por eso, esta jornada y fundamentalmente el desarrollo posterior a estas palabras mías, constituye una excelente ocasión para reafirmar el compromiso de todos, y en particular el compromiso de la Junta, en el impulso de medidas e iniciativas dirigidas a identificar y corregir las desigualdades que todavía hoy persisten entre mujeres y hombres. Desde esa doble perspectiva de, por una parte, los valores de una sociedad democrática y, por otra, la búsqueda de esa economía más humana y más inteligente. Castilla y León lleva años impulsando actuaciones encaminadas a luchar contra la discriminación de la mujer en cualquiera de los ámbitos de la vida, civil, laboral, económico, social, político, cultural, etc. Para ello, tempranamente nos dotamos de una ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que ha cumplido 13 años ya la semana pasada. Y tenemos también una amplia experiencia en el impulso de planes para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, incluido el hoy vigente para el periodo 2013-2018. Desde esta perspectiva integral, me gustaría referirme a algunos de los aspectos en los que, sin duda, debemos seguir insistiendo en ámbitos diferenciados como son el sistema educativo, las políticas activas de empleo y las políticas sociales. El sistema educativo es esencial para transmitir e inculcar los valores que una sociedad considera como básicos. Me alegra hoy especialmente la participación en este acto de un nutrido grupo de alumnos de la Escuela de Comercio de Valladolid. Por eso, desde la Junta, hemos apostado en todos estos últimos años por el fomento de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género en el marco de nuestro sistema educativo. Con actuaciones en este mismo año 2016, como el proyecto Relaciona de formación del profesorado para educar en valores de igualdad, la campaña de sensibilización en centros escolares que hemos denominado Entre Iguales, o el desarrollo de la línea de impulso de la igualdad, la cultura de la no violencia y el respeto a la persona que se incluye en el actual Plan de Atención a la Diversidad. Vamos a seguir favoreciendo que nuestro sistema educativo sea uno de los mejores de España, también en términos de equidad. Y no solamente de equidad, medida en función de variables socioeconómicas o de resultados homogéneos entre la escuela pública y la concertada o entre la escuela rural y la de las ciudades, sino también medida en resultados por sexos, terreno este en el que Castilla y León también destaca, como pone de relieve el informe PISA de la OCDE. Todo esto nos debe servir, además, para lograr una participación más equilibrada de ambos géneros en los distintos estudios, especialmente en los universitarios, incidiendo en patrones de elección que luego se trasladan, como es lógico, al propio mercado laboral. Las políticas activas de empleo se orientan también en Castilla y León a la consecución de ese objetivo común de una igualdad plena y efectiva. Es necesario destacar que venimos trabajando esta materia en el marco del diálogo social, en el que el pasado 27 de enero suscribíamos con nuestros agentes empresariales y sindicales la segunda Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo para el periodo 2016-2020. Dicha Estrategia Integral incluye entre sus contenidos un plan de igualdad y conciliación que se dirige a la promoción de la igualdad en el acceso, permanencia y promoción en el trabajo y, en especial, a las mujeres que sufren una mayor dificultad de inserción. Para ello, se establecen diversos incentivos a las empresas relacionados con el objetivo de un empleo estable, de calidad y más igualitario. Incentivos, por ejemplo, para la transformación de contratos parciales de mujeres con una duración mínima de un año en indefinidos a tiempo completo. Incentivos para la reincorporación de las mujeres al trabajo después de una situación de inactividad por el cuidado de familiares o hijos que superen los plazos recogidos en la normativa vigente o también incentivos para una mejor flexibilización horaria. Nuestras políticas activas de empleo propician asimismo la promoción profesional de la mujer trabajadora con una línea específica de ayuda al respecto para pymes y microbymes. El plan contempla la contratación de agentes de igualdad por las entidades locales de más de 20.000 habitantes. Una figura que llevamos años impulsando y que está contribuyendo a lograr una mayor igualdad en el acceso al empleo, en la permanencia en el mismo, en la promoción profesional y también en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Favoreciendo, por ejemplo, aquí ya se ha citado la elaboración de esos planes de igualdad en las empresas. Quiero destacar también las ayudas a aquellos trabajadores que por motivos relacionados con su maternidad o paternidad, con el cuidado de los hijos o con la atención a familiares en situación de dependencia, dejan de prestar temporalmente sus servicios o reducen parcialmente su jornada. A este respecto, el diálogo social ha entendido que la reducción de jornada al garantizar la permanencia en el mercado de trabajo debe ser priorizada sobre la excedencia que por el contrario puede suponer un alejamiento del mercado de trabajo. Ofrecemos también subvenciones para incentivar la titularidad o cotitularidad de mujeres en las explotaciones agrarias, un sector tradicionalmente masculino, promoviendo para ello su afiliación en el correspondiente régimen especial de la seguridad social. Por último, el plan presenta una línea específica de subvenciones para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género que en 2015 apoyaron la celebración de 21 contratos, al tiempo que desarrolla un marco básico de prevención y tratamiento de dicha violencia en las empresas y en el ámbito laboral. En fin, las políticas sociales se encuentran también entre las herramientas principales con las que cuenta nuestra sociedad para seguir luchando y apostando por la igualdad real. Desde este ámbito también somos cada vez más conscientes de que las relaciones laborales y el mundo de la empresa es uno de los terrenos fundamentales en los que se decide el grado de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en una sociedad. Prueba de ello es la propia entrega de estos premios óptima que desde hace tantos años vienen reconociendo las empresas y entidades que destacan en la consecución de estos objetivos. Y también otras medidas más novedosas como es el caso del programa I.O. Empresas Castilla y León que pusimos en marcha en septiembre del pasado año. Se trata de un programa que se desarrollará a lo largo de seis años y que cuenta con un presupuesto de un millón cuatrocientos mil euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Este programa integra un conjunto de servicios y ayudas a las empresas y entidades de Castilla y León para que puedan seguir implantando medidas y planes de igualdad. Servicios como los de asesoramiento, los de información, sensibilización y difusión o los de formación y ayudas como las que ya se convocaron en el año 2015 para la implantación de medidas concretas de igualdad en empresas y entidades con 88 empresas beneficiarias que sumaron ese año una plantilla total de 6.100 personas y cuya convocatoria para el año 2016 se va a publicar precisamente mañana en el boletín oficial de Castilla y León. Otro aspecto en el que las políticas sociales de Castilla y León llevan años impulsando la igualdad es el ámbito de la conciliación. Hemos contribuido así a que nuestra comunidad disponga de una amplia red de centros infantiles en concreto 825 con un total de casi 34.400 plazas para niños de 0 a 3 años de los que más de 4.000 han sido creadas en los últimos 5 años. Y ahí están también programas de conciliación que estamos desarrollando como el programa Crecemos que habrá servido para que estos servicios lleguen también a nuestro medio rural como el programa Conciliamos que atiende a 6.500 niños y niñas de la comunidad durante los periodos vacacionales de Semana Santa verano y Navidad y como los programas maduradores y tardes en el cole. Todo lo cual se relaciona finalmente con el compromiso asumido de impulsar en esta legislatura un proyecto de ley del sistema de conciliación de Castilla y León que potencie de manera efectiva todos estos servicios de apoyo y por tanto de realización efectiva del principio de igualdad de oportunidades en el medio laboral. Queridas amigas y queridos amigos sin igualdad perdemos valores y perdemos también desarrollo pero ese no es un objetivo que pueda depender exclusivamente de la buena voluntad de la mayor o menor eficacia de una administración pública. Es un objetivo en el que solo lograremos avanzar con la colaboración y con el empeño de toda la sociedad. Administraciones sí pero agentes sociales trabajadores empresarios autónomos también todos debemos trabajar de forma conjunta coordinada y complementaria para erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres en el entorno laboral. Una desigualdad que en el momento presente se está produciendo también en los términos de incorporación de hombres y mujeres al empleo en un momento ya de crecimiento de la economía. Mirad en un acto como este y en tono autocrítico no puede pasar desapercibido para nosotros el último dato que la semana pasada nos facilitaba los datos relacionados con el empleo o más bien con el desempleo registrado en Castilla y León. Son datos en su conjunto elocuentes y que animan a una buena dirección que permite afirmar que afortunadamente en Castilla y León en un nuevo escenario de crecimiento económico y sobre todo si este es sostenido a lo largo del tiempo vamos a dar la batalla para ese objetivo para esa gran prioridad de ofrecer oportunidades de empleo a los castellanos y leoneses a las castellanas y a las leonesas especialmente si encuentran en pago. Pero no podemos olvidar que en los últimos 12 meses con arreglo a sus datos el desempleo en Castilla y León habrá decrecido en casi un 13% en el colectivo de los hombres y tan solo un 7,2% en el colectivo de mujeres. Son porcentajes también mejores que la media nacional pero que nos deben llamar la atención en este momento que en la solución de los problemas de la crisis también se está produciendo una desigualdad entre hombres y mujeres. Trabajando unidos compartiendo valores podemos llegar a mucho más lejos. Este y no otro es el objetivo de los premios Optima a cuyos galardonados reitero ahora mi enhorabuena y también sin duda alguna el propósito de toda esta jornada en la que agradezco la presencia y la participación de todos vosotros. Muchas gracias.